Nuestro Rosario de la Aurora, los invitamos a seguir en sintonía de Radio Hogar y Radio Claret Digital para participar espiritualmente en la Santa Misa que a continuación ofrecemos en honor del Corazón Inmaculado de María, rogando por la conversión de los pecadores y por la paz, concordia, salvación de Panamá y al mundo entero. También en acción de gracias a la Virgen de la Merced, San Pancracio y San Antonio, a Jesús sacramentado, por favor recibido, por el cumpleaños de Mary Isabel, por el cumpleaños de Brenda Elizabeth Ayala Figueroa, por el cumpleaños de Teresa Gabriela Spalding, por la salud de Johnny y Aurita Wright, por la salud de Ana Cova, por la salud de Jessica Domínguez, por la pronta recuperación de Ingrid Ortega Flores, al Espíritu Santo por la liberación, sanación y bendiciones de Eliana Yadira Ceballo, petición al Cristo Negro de Portobelo, por Jennifer Barzallo Ábrego, por la salud, protección y liberación de la familia Robles Fell, por el éxito en la cirugía de Osvaldo Castillo, bendición y protección de Carlos y familia, por las intenciones de una madre para su hijo, al Sagrado Corazón de María, por un favor recibido, por la salud de Marina Isabel Morales, por las intenciones laborales de Alejandra, a la Virgen de Guadalupe por una intención laboral, a la Virgen de la Medalla Milagrosa por la salud de Diana, por el eterno descanso de Marilín Eneida Díaz de León, Sexto Mes, Alberto de Icaza, Sergio Alejandro González, Mercedes Díaz de Valderrama, Gerardo Alonso Valderrama, Franjen de Serega, Daniel Díaz de León, Pedro Díaz de León, Elida Díaz de León, Gabriel de la Torre, Julia Serrano, José Pascal Pinilla Vergara, Carmen Palacios, Carmen Brand, Lidia Esther de Gracia Castro, Quinto Día, Evelia Marina Jiménez de Galve, noveno mes, Yolanda Solís Real, Lionel y Anita Stempel, Magnus y Gloria Magnuso, Blanca Bonilla de Morales, Eduard M. Chisen, Yolanda Loaiza, en memoria, Sebastián Hernández Valdés, Aminta Espino, segundo mes, Carlos Mario, sexto aniversario, Juana Cedeño, Francia Peña, Margot Moreno, Marcia Rodríguez, Cecilia Moreno, César Moreno, Max Schmidt, octavo mes, Cadín Maricos Herrera de Somamushka, Ana de Caride, Edith Judit González, Daniel Jesús de la Espada Smith, Prisenia Domínguez Espino, octavo mes, Ricardo Norte, Griselda Galvez Gallardo, tercer mes, Lila de Coronado, Jorge Enrique Mosquera Hayans, José Manuel Rodríguez Sánchez, y por la Salma del Purgatorio. El pastor sentirá felicidad, porque el mundo necesita más amor y libertad, es por eso que venimos a cantar de adiós. Vamos caminando a la casa del Señor, juntos como hermanos en un gran lazo de amor, porque Cristo ha demostrado con sus obras la verdad, porque sólo un buen apóstol sentirá felicidad, porque el mundo necesita más amor y libertad, es por eso que venimos a cantarle a Dios. Si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, dales el dinero a los pobres, luego ven y sígueme, dice el Señor. La antífona que se nos regala hoy, en este día que voy a hacer las oraciones, precisamente pidiendo por las vocaciones tan necesarias en la iglesia, porque la miez es mucha y los obreros son pocos. Vamos a pedir al Señor por las vocaciones religiosas, sacerdotales, laicales, para que nos dispongamos a escucharle y a seguirle en fidelidad. Buen día a todos, bienvenidos. Dios, dispongámonos, pues, para vivir esta Eucaristía, dejar que el Señor llene nuestros corazones de esa paz, de ese amor, de esa felicidad que sólo Él nos puede dar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, de Jesucristo el Señor, la fuerza del Espíritu, siga estando con ustedes. Bien, antes de continuar esta Eucaristía, reconocemos ante Dios que somos pecadores, que no siempre le escuchamos y, por lo tanto, no siempre le obedecemos, no siempre hacemos lo que Él nos pide, no siempre dejamos que el amor sea quien rija nuestras vidas. Por ello le decimos, Dios, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios, que rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros, de nosotros, Señor ten piedad, de nosotros, Señor ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Oramos también por este consejo ampliado que estamos realizando en estos días. Por eso están varios hermanos aquí, estamos acompañando. Señor, mira con bondad a nuestra familia y bendícela con nuevas vocaciones para que pueda alcanzar la perfección de la caridad y trabajar eficazmente por la salvación de los hombres. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentamos y escuchamos la palabra. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, si los y el Espíritu ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Son manifiestas las obras que proceden del desorden egoísta del hombre, la lucuría, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la brujería, las enemistades, los pleitos, las rivalidades, la ira, las rencillas, las divisiones, las discordias, las borracheras, las orgías y otras cosas semejantes. Respecto a ellas, les advierto, como ya lo hice antes, que quienes hacen estas cosas no conseguirán el reino de Dios. En cambio, los frutos del Espíritu Santo son el amor, la alegría, la paz, la generosidad, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio de sí mismo. Ninguna ley existe que vaya en contra de estas cosas. Y los que son de Jesucristo ya han crucificado su egoísmo junto con sus pasiones y malos deseos. Si tenemos la vida del Espíritu, actuemos conforme a ese mismo Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso quien confía en el Señor. Dichoso quien confía en el Señor. Dichoso aquel que no seguía por mundanos criterios. Que no anda en malos pasos ni se burla del bueno. Que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso quien confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. Dichoso quien confía en el Señor. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento. Porque el Señor. Porque el Señor protege el camino del justo. Y al malo, sus caminos acaban por perderlo. Dichoso quien confía en el Señor. Dichoso quien confía en el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo. Hay de ustedes, fariseos, porque pagan diezmos hasta de la hierbabuena, de la ruda y de todas las verduras, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios. Esto debían practicar sin descuidar aquello. Hay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que las hagan reverencia en las plazas. Hay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta. Entonces, tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo. Maestro, al hablar así, nos insultas también a nosotros. Entonces, Jesús le respondió. Hay de ustedes también, doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta de sus dedos. Palabra del Señor. La palabra de Dios hoy, por supuesto, queda para bastante. Sin embargo, hoy quizás vamos a resaltar cuáles son nuestras prioridades en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida de fe respecto a los valores. ¿A qué le damos más importancia a nosotros, en nuestro diario vivir? Porque dentro de esta escala de valores, dentro de estas prioridades, si algo juega un papel fundamental, es el amor y la humildad. Son fundamentales para una vida verdaderamente cristiana. En el Evangelio hemos escuchado a Jesús, en esta, podemos decir, confrontación, enfrentando más bien a los fariseos. Recordemos que tenían más de 600 leyes, normas, que cuidaban al dedillo para que se cumplieran. Hoy Jesús les resalta que sí, que se preocupan por dar el diezmo, incluso de la hierbabuena, de cosas pequeñitas, y que no está mal, en realidad. Está bien que se cumpla, siempre y cuando se haga como una acción de gracias a Dios, como un impulso del Espíritu. Pero están descuidando otras cosas, lo más importante. Y las enumera Jesús, la justicia, la misericordia. En definitiva, el amor hacia el otro. Y a veces nosotros podemos caer en ello. Y puede ser el cumplimiento, palabra cumplimiento, una manera de querer disimular, quizás precisamente, la no vivencia real de la fe. Entonces, soy muy cumplidor de normas, soy muy cumplidor de leyes, pero de lo que Dios me pide, en cuanto a la justicia, al amor, el servicio, el perdón, ¿cómo estoy? Al cumplir, quizás lo que estoy buscando es engordar mi ego, de que yo sí cumplo las normas, las leyes, más no lo que Dios nos pide. Y los textos de hoy, pues, son una invitación, precisamente, a revisar cómo está mi escala de valores, con las cuales yo vivo mi fe, mi vida. Teniendo en cuenta que lo que Dios me pide, es lo mejor. Dios no nos va a pedir cosas que no nos van a ayudar. Él nos va a pedir siempre aquello que es lo mejor para nosotros. Es común, lamentablemente, muchas veces, dentro de esta vivencia de fe, ya sea fuera del templo, pero también acá, caer también nosotros en esa tentación de darle mucha importancia a detalles. Por ejemplo, en el templo, darle mucha importancia a elementos litúrgicos, que no es que no sean importantes. Si están, es porque son importantes. Pero no son una camisa de fuerza. Y no es cumplirlos por cumplirlos. Es darle sentido a aquello que yo voy haciendo, a aquello que hago, que vivo. Porque si no podemos dejar de lado el misterio enorme del amor, de la gracia de Dios en la Eucaristía. Y lamentablemente es fácil escuchar en redes sociales o personas que se acercan a uno y en críticas. Mira que es que pulanito tomó la comunión de esta manera, que se arrodilló, que no se arrodilló, que se quedó de pie, que no se persinó. Pero, repito, detalles que sí, no dejan de ser importantes. Si están ahí, dentro, como elementos de la liturgia, es para tratar de cumplirlos. Pero, repito, no como una camisa de fuerza. Sino como parte de ese sentido de mi expresión de fe. Que es lo que realmente nosotros tenemos que buscar en cada día, en cada Eucaristía. Sobre todo recordando, me gustaba como iniciaba la primera lectura ayer. Cristo nos ha liberado. ¿Para qué? Para que seamos libres. Para que vivamos nuestra fe de una manera libre. No en libertinaje, ¿no? Libres desde el amor de Dios. Como decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. Porque cuando amo de verdad, yo no voy a hacer algo que dañe al hermano, a la hermana. No. Conserven, pues, la libertad. Eso es lo que Dios quiere, que vivamos en esa libertad de hijos de Dios. Porque lo importante, por ejemplo, cuando venimos a la Eucaristía, ¿qué es lo importante? El encuentro con Dios. En Jesús, Eucaristía. El encuentro con Dios en la comunidad. El encuentro con Dios en los hermanos. Y muchas veces nos desviamos, perdemos el tiempo mirando lo que hace o no hace el hermano. Lo que hizo o no hizo el hermano. O sea, pasamos a ser leguleyos también. Seguidores de normas. Mas no de lo que Dios nos pide. El amor. De la bondad. De la misericordia. Nos dice la primera lectura. Si el Espíritu los guía, ya ustedes no están bajo el dominio de la ley. Porque la ley que se nos invita a cumplir, ¿cuál es? La ley del amor. La ley del amor. Porque es ella la que nos va a prevenir de caer en el pecado, como hoy nos lo recuerda también de una manera fuerte la primera lectura. Cuando no vivimos bajo la ley del espíritu del amor. Entonces nos recuerda la primera lectura. Es cuando caemos, yo digo, en ese desastre de vida. Que no nos deja ser felices. La ira, los enojos, las divisiones, las envidias, las borracheras, el chisme. Todo eso no nos une, nos divide. Por lo tanto, aquello que divide no es de Dios. Y es a lo que nosotros hoy se nos invita. Y las obras del Espíritu, todo lo contrario. ¿Cuáles son las obras del Espíritu, los frutos del Espíritu? El amor, la alegría, la paz, la generosidad, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, el dominio de sí mismo. ¿Sabes que cuando nos cuesta dominarnos, tenemos que orar? Quizás hasta doblar rodillas, Señor, ayúdame. Porque no me estoy dejando guiar por tu espíritu. No me estoy dejando guiar por tu amor. Son otras cosas a las cuales yo me estoy adhiriendo y no me dejan ser feliz. Debemos exigirnos, sí, pero en vivir el amor y la justicia para con nuestros hermanos. ¿Cuántas veces nos detenemos en detalles? Pero lo importante es el amor hacia los hermanos, la justicia. Eso lo perdemos de vista. Claret nos dejó algo muy bonito para ojalá lo podamos asumir en nuestra vida. Estamos en el mes de octubre, fiesta 24 de nuestro padre Claret. Y él decía, tendré para con Dios corazón de hijo. Tendré para con Dios corazón de hijo. Tendré para con mis hermanos corazón de madre. Para con mis hermanos corazón de madre. Y para conmigo mismo, ahí sí, dice Claret, corazón de juez. Nosotros no siempre lo hacemos así. Pero es una bonita enseñanza que nos deja Claret a nosotros. Dichosos nosotros si nos dejamos guiar por Dios y amamos su ley. Si tenemos la vida del Espíritu, actuemos conforme al Espíritu. Palabras de la primera lectura y del Salmo. La salvación, se nos dice, no está en saber mucho. La salvación no está en saber mucho, sino en cumplir lo que se sabe. En cumplir lo que se sabe. Pidamos a María, esta mujer fiel, que interceda por nosotros. Para que vivamos con alegría este encuentro con el Hijo de Dios, Jesucristo. Que así sea. Dirijamos, hermanos, nuestras súplicas al Señor, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Unámonos a cada petición diciendo, Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el Señor infunda en el Papa Francisco y en los demás obispos un celo ardiente para anunciar el Evangelio a los pueblos que no conocen a Jesucristo. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que los misioneros que anuncian a los paganos la palabra de verdad, prediquen con valentía y vivan con integridad el Evangelio que anuncian a los pueblos. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que Jesús, el Príncipe de la Paz, apague los odios y ponga fin a las injusticias de los pueblos donde aún no ha sido anunciado su Evangelio. De manera que su mensaje arraigue en ellos con más facilidad y les traiga la salvación y el bienestar. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que Cristo sea también para nosotros luz, paz y alegría. De manera que, alentados por su Evangelio, anunciemos la salvación a nuestros hermanos. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Señor, tú que estás con nosotros hasta el fin del mundo, haznos sentir tu presencia vivificante en nuestra comunidad y alégranos con nuevas vocaciones claretianas. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Gracias, te amo, Señor, porque sabemos que eres un Dios bueno que escucha las plegarias que de corazón ponemos en tus manos. Por la intercesión de nuestra Madre María y por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentamos, continuamos nuestra Eucaristía. Mira más allá de la copa, es sangre dada en amor. Yo soy el pan que bajó del cielo. El que coma de mi cuerpo jamás perecerá. Mira más allá del pan. Ve a tu Señor y Salvador. Mira más allá de la copa, es sangre dada en amor. Mira más allá de la copa, es sangre dada en amor. Mira más allá de la copa, es sangre dada en amor. 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 Sigamos orando, hermanos, para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable. a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Padre Santo, los dones que te presentamos y concede a cuantos se han propuesto seguir con entusiasmo a tu Hijo por el camino estrecho de la perfección evangélica, la libertad de espíritu y la verdadera fraternidad. Se lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Padre Santo, Señor del cielo y de la tierra. Por Cristo Señor nuestro. Porque creaste el mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas todo con justicia. Nos diste como mediador a tu Hijo hecho carne que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que los siguiéramos. Él es el camino que nos conduce a ti, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por medio de tu Hijo reúnes en una sola familia a los hombres creados para gloria de tu nombre, redimidos por su sangre en la cruz y marcados con el sello del Espíritu. Por eso ahora y siempre con todos los ángeles proclamamos tu gloria Aclamándote llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Bendito el que viene en nombre del Señor Bendito el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, se bendijo, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias, lo pasó a su discípulo, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz, a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivificanos con tu Espíritu, Padre Unipotente, por la participación en estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo. Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José Domingo, con todos los Obispos y Presbíteros y Diáconos y todo tu pueblo. Haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas les anunciemos fielmente el camino de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo. José Pascal, Lidia Ester, Evelia Marina, Yolanda Solís, Lionel y Anita, Magnus y Gloria, Blanca Bonilla, Eduard Chisem, Yolanda Loaiza, Sebastián Hernández, Marilín Eneida, Aminta Espino, Carlos Mario, Juana Cedeño, Francia Peña, Margot Moreno, Marcia Rodríguez, Cecilia Moreno, César Moreno, Max Schmitt, Cadín Marí, Ana de Caride, Edith Judit, Daniel Jesús, Briseña Domínguez, Ricardo Norte, Griselda Galvez, José Manuel y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, San Antonio María Claret y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos. Por Jesucristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador Jesucristo, oremos con fe y esperanza como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de todo aquello que quiere apartarnos del cumplimiento de tu voluntad, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Les invito para que nos unamos en esta oración tan hermosa, esta plegaria por la paz y la unidad en el mundo entero. Decimos juntos, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor está siempre con ustedes. Entonces, nos damos fraternalmente la paz. 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 En piedad de nosotros, en piedad de nosotros, Cordero de Dios que gira, el pecado del mundo, en piedad de nosotros, Díganos, díganos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a participar de esta cena del Señor, aunque tengamos que decirle, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú en un pozo de pan y en un poco de vino. Que alegría encontrarte, Señor, en tu vino y en tu paz. Oh, Señor, que consuelo saber que me amas. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú la palabra de Dios, la eterna palabra de Dios. Jesús, que has querido venir a morar en mi pecho. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú en un pozo de pan y en un poco de vino. Eres tú, oh principio y fin, manantial de la vida. Eres tú, oh, eterno milagro de amor. Eres tú, mi Señor y mi Dios, mi alimento. Eres tú, Jesús, eres tú, eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. En verdad les digo que ustedes, los que han dejado todo para seguirme, recibirán cien veces más y obtendrán la vida eterna, dice el Señor. Oremos. Por la eficacia de este sacramento, concédenos, Señor, vivir siempre conforme a tu voluntad, para que podamos dar testimonio de tu amor ante el mundo y buscar decididamente los únicos bienes que no se acaban. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Señor, está con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre nuestros familiares, amigos, aquellos que se acogen a nuestras oraciones en sus necesidades y les acompañe siempre. Amén. Saludamos a María, nuestra madre, saludamos a María, nuestra madre, para que siga intercediendo por nosotros y por las vocaciones. Dios te salve, bendita eres. Dios te salve, bendita eres. aquí en el templo ha terminado podemos continuar a ir en la paz y en la alegría del Señor que tengan un día lleno de muchas bendiciones sea María tu corazón de todo el mundo la salvación sea María tu corazón de todo el mundo la salvación María tú eres mi madre María tú eres mi amor oh María madre mía yo te doy mi corazón oh María madre mía yo te doy mi corazón radio claret televisión evangelizando al mundo por internet pues como a estos Dios dije que te lleven y te doy mi corazón de todo el mundo y eso te doy mi corazón todo el mundo rápido con la voz es la luz y eso es que me está o eres mío para que mi corazón Gracias.